Sentía que todo iba en mi contra Y no podía continuar Pues todo era tan oscuro Pero cuando al fin tu luz yo pude ver Tu muerte no fue en vano Y tu sufrimiento fue por mí Tu muerte no fue en vano Y en tu salvación puedo vivir Ya todo pasó Y tú quitaste mi dolor Con tanto amor Que mi pasado no te importó Ya todo pasó Tu vida viste por mí Ya todo pasó Con tanto amor Al conocer que tú eres mi padre Las dudas en mí ya no existen más Coro a ti pues sé que tú me amas Oh Yeshua yo te seguiré Tu muerte no fue en vano Y tu sufrimiento fue por mí Tu muerte no fue en vano Y en tu salvación puedo vivir Ya todo pasó Ya todo pasó Ya todo pasó Con tanto amor Que mi pasado no te importó Ya todo pasó Ya todo pasó Tu vida viste por mí Ya todo pasó Con tanto amor No